Hola, mi gente. ¿Cómo están? Laina de este lado. En esta ocasión estoy con un artista urbano que, señores, se está rompiendo lo que se llama la liga, la tremenda liga. Eddie G con nosotros. Bienvenido a Laina en Salta y Más. Un placer, Laina, por tu invitación. ¿Cómo estás? Corazón, cuéntame. Me siento súper bien con lo que está pasando con mi carrera ahora mismo. Sí, 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 estoy escuchando. Tú escribes buena interpretación de tus líricas. Cuéntame de eso. Tú sabes que uno trata siempre de hacer un trabajo de calidad para el público, desde niños, jóvenes, adultos, hasta los viejitos también. Sí, me he dado cuenta en eso. Escuché una canción de las tuyas y no hay realmente como una lírica muy sucia. Mejor dicho, no la hay. O sea, has cuidado bastante lo que es los niños porque hoy día los niños son los primeros que escuchan el reggaetón. Sí, no, 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 claro. Yo siempre trato de que mis letras sean limpias y que no me cataloguen como un artista. Uno más del montón. Claro, tú me entiendes. Trato de hacer la diferencia. ¿Dónde naciste? Santo Domingo. ¿Santo Domingo 100%? Dominicano hasta la Tampona. Ya. ¿Y qué tiempo tienes aquí en los Estados Unidos? Tengo aquí alrededor de un año y medio. ¿Un año y medio nada más? Que estás triunfando. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos. No, tú sabes, vinimos a trabajar duro. Hay un proyecto de DJ Rompedor. Y el tipo que me entiendo. Tú no haces. Tú no haces. Tú no haces. Tú no haces. Sí, súper sencita. Sí, claro. Entonces, encontramos el apoyo de talento internacional. ¿No entiendes? Plutón Family y mi hermanito Miguel que siempre está triunfando. Y ahora del año Néstor, del año Salsa y Más. El año Salsa y Más que vino. Rompiendo. Eso es así. Y cuéntanos un poquito de cada una de las canciones que están ya en la producción. Bueno, yo tengo Hip Hop, tengo Dembow, tengo Salsa Dembow. ¡Ay mamacita! Me gustó ahí Salsa Dembow. Cuéntanos. Dembow. Ese tema lo hice con un artista, un salsero de San Domingo. De renombre ya. Bueno, pegó un éxito. Hace un tiempesito ya. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo sé? Claro. Real, dale, dale, dale. La, la y la 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 yla la la. El gano Reynaldo, Lo jano Reynaldo, el gano... Annual y nos vimos ahí en Santo Domingo y... Hicimos un click que te los Horacio. Sí, hicimos una colaboración y nos haciه gianto. Esto es bueno que te trae para este lo que te gusta. Bueno, yo ahora bien estoy pronunciando el tema... El tema aquí en general... ¡Guillado de Gay! Pues no sé si tú eres tratando de guillarte. Sí, porque esa es la temática del tema, ¿tú me entiendes? Un joven que es aparente, que se ve un poquito amaneado, pero que no lo es. ¿Seguro que no lo es? ¿Estás seguro? Sí. Habla claro. ¿Qué pasa? Entonces, el joven lo que está loco es como, oye, el chamarquito guillado está gay. No entiendo, él va abrazando con toda la menor chica que está por ahí. O sea, guillado guillado. Sí, acabando con todas. Y no hacemos el logo, el chamarquito guillado. Dicete de gay, y se lleva a todo el mundo. De riquita, tú no te das cuenta que el guillado, guillado de gay, de gay. De gay, de gay, de gay. ¿Tú me entiendes? Y la gente, gracias a Dios, ha aceptado el tema muy bien. En la discoteca, en la emisora también. Estamos haciendo las conexiones aquí en radio, para ponerse en el tema también. Esperamos que sea del gusto del todo el público. ¿El tema guillado de gay? ¿Es tu autoría? Todos mis temas son mi autoría. ¿Quién hizo el arreglo? La música. La música, exacto. Tú much. Tú much. Tú en P.E. Studio. Porque mezclamos el tema, lo materializamos, y montamos la voz. ¿Viene video de guillado de gay? Claro que sí. Estamos trabajando ya. Guillado de gay. Claro. Si Dios quiere comenzamos a rodar el tema, el video, perdón, el domingo, este domingo que viene. Amén. Si Dios quiere veremos su participación ahí también. O sea que el tipo, señores, está claro, y tiene presente que hay que invertir en la carrera para poder dar una buena visualización. Por ende, ya decidió hacer el video del tema guillado de gay este mismo fin de semana, ¿verdad? Este domingo comenzaremos a rodar el tema, el video. O sea, a comenzar. O sea que es el grande. Es una cosa bien. Es un talento internacional. Tú me entiendes. Es una cosa que la gente lo escuche y lo vea, y guau, ese video está toda la vaina. Algunos números de contrataciones si estás listo ya para las personas que están viendo el video, que te siguen, que siguen tu música, páginas de internet, Facebook, Twitter, todo lo que tenga que ver con las páginas sociales. Dale a los oyentes y los que están mirando ahora mismo por la Cámara de Talento Internacional los números y demás. Bueno, se pueden contratar con el Rompedor al 860-856-375. ¿Una vez más? Rompedor al 860-856-375. Páginas de internet. Facebook, EDG Rompedor. Instagram, EDG Rompedor. Twitter. Twitter, EDG Rompedor. ¿Y el email? Just in case. ¿El email? No el email. Dale vayas. Dale vayas. No, sí, sí. EDG1657.hotmail.com Bueno mi gente, estuvieron escuchando a este gran artista urbano que está realmente rompiendo aquí, en esta ciudad de Pensilvania. Pronto lo estaremos viendo allá en Nueva York y también estará en el aniversario de Laina en Salsa y Mas. Así que esperen pronto, buen ruido, buen ruido de este gran artista. Ya tú sabes lo que es. Guillao de que. Laina en Salsa y Mas. No bull. Vamos allá. Clearly, de que tenemos la Instagram de sugi. Créfare. Entonces, yoencemos en grabar con sugi. Me dice allá. Vamos acá. Gracias.